y ellos de bien horas complicadas han sido ellas bueno saludo a todos los afectados entre los que me incluido por la gracia readas en cuarentena parece que ha pasado lo peor y hoy nos ha aparecido el sol ahí una cosa parece una cosa amarilla en el cielo que nos ha costado distinguir será un ovni será un igual sirve para iluminar el juego de los asuntos para la falta que hace más vale si ha dejado más la prensa ayer que la alegría que mejorar mucho que quería volver a ver eso es una valiente de otras formadas de otras temporadas y bueno alegría ojalá ojalá lo veamos contra la barça y con una alineación bueno de cinco líneas de 5 para el clara y con la línea de 5 con sergio por supuesto bajo palos y la línea de 5 habitual no en últimamente en el esquema de yagoba nacho y manu laterales y esa línea de un con una y david y juan cruz la realidad ne baja de última hora por kobe positivo en kobe correcto entonces bueno no si le estaba en la idea de yagoba meterlo pero pero bueno la defensa de 5 con la yola y lucas torro en el centro aquí que baja por derecha dos bandas izquierda y arriba bueno pues ese y que garcía que tanto emociona a yagoba y que bueno que más allá del trabajo tendrá que intentar darnos hoy igual gol también correcto debería sobre todo ver un poquito ya lo dijo ahí de agua esperemos que lo veamos en el campo no que si no proponemos más es muy difícil porque el barça no sé qué barça no está bien es verdad pero tiene calidad y si estamos todo el día o todo el partido cuando al cerca de nuestro área pues será complicado todos tenemos 11 también del barça pero vamos a verlo aquí en la mente y tal araujo piqué y un titi primer partido de un titi el juego yo veo ahí que con gaby de joe busquets nico y arriba de zap de luke de tronc y lesiones de mele y asociados bueno lo que está claro es que todos los equipos que ha jugado contra el barça y contra este barça de xavi cuando les han creado han hecho peligro si el tema yo creo que la clave es mucha intensidad el barça es un equipo que anímicamente está pues bueno por razones obvias peor que os asuna que es una posición de momento cómoda seguimos es verdad que sin encontrar ese juego seguramente que a todos nos gustaría pero anímicamente yo creo que el barça está más tocado y la intensidad yo creo que tiene que ser hoy brutal y lo que decía llegó a presión arriba intentar robar e intentar hacer daño y sobre todo ya que está un titi en el campo pues intentar buscarle correcto veremos pero chicos comentaremos más pero esperamos ver nuestros asuna de momento y aquí en los aledaños ambientazo eso no va a fallar esperemos que el equipo empuje que hace falta para meternos ahí a esto sea una caldera comentamos al final chavales luego bueno chavales pues nada nos vamos para casa dispuestos aquí a aguantar un poco al tráfico pero contentos y felices un poco con la voz juntos el punto el punto ante un barça barça que hay que valorarlo también en su justa medida en un equipo que es verdad que anímicamente está como está y que bueno luego comentamos pues todas las veces por delante hemos conseguido igualar las dos y bueno nos asuna un poco distinto un poco lo que veníamos pidiendo todos no más valiente apretando más arriba intentando robar más en campo contrario más intenso esa fase la primera parte en la que nos reculaba un poquito que es justo cuando ha venido el gol del barça pero a partir de ahí es verdad que bueno por banda y por nuestra banda derecha hemos sufrido con el chaval y este que ha metido hemos tenido la suerte de ese rematazo de la garcía justo al minuto a los dos minutos del gol de ellos entonces pues joder pues ya hace que otra vez pues el guión inicial pues pues mantenerlo y bueno es verdad que abde a nacho vidal pues ha hecho yo es verdad que lo que hablamos el campo se ha ido muchas veces ha regateado mucho pero no ha acabado ni ha hecho centros peligrosos ni tan mientras que el segundo tiempo la primera que ha tenido un pequeño desajuste ahí no que barja iba a la presión de un tití y entonces gabi y el chico estudiante hacían ahí superioridad y ahí nacho pues estaba muchas veces vendido la segunda parte la ha cambiado de banda creo que eso nos ha beneficiado porque con nacho con tarjeta luego es verdad que manu también la ha visto y ahí se cambió ha empezado en aquella banda izquierda abde pero luego la ha cambiado con Dembélé también bueno el balsal también un poquito hacía a menos esa jugada esa contraprocedida una polémica aún no se pide penalti parece ser que no sé en el campo no lo hemos visto más que a partir del equipo se ha vuelto un poco loco el árbitro también ya sabes que aquí en pamplona se crece en cuanto más pinta mucha otra gente está por protestar mucho mamoneo y pero bueno creo que ha acertado ya va con los cambios ha cambiado el sistema ha metido a tres ha metido tres ha metido bueno ha mantenido de montar las tareas luego nos ha cambiado los dos hemos hablado con cote y con moncayola jugando ahí de falso lateral una cosa un poquito así bueno pero es que es verdad que el barça a partir 1-2 bueno pues seguramente ha demostrado porque está donde está donde está se dedicaba pues a perder tiempo a intentar que no pasase nada y con hombre con gente como busque es de jon por lo menos intentar tener valor algo podría haber hecho en todas formas el primer tiempo no ha querido prácticamente tener el balón y en el segundo tiempo con 1-2 lo ha tenido un poco más y es que ha creado más peligro ha creado mucho peligro que estaba ya muerto pues manu sánchez echándose un poco a la izquierda también con juan cruz con cote hemos probado luego roberto que ha salido también claro el cambio de mi ingresa mi ingresa es mi madre porque es un tío que analizaremos un poco con la tertulia no pero en definitiva el punto es bueno gol del chimio otra vez y hay un par tres de ocasiones que no hemos acabado de centrar bien que podamos acercar un poco más peligro pero que a 3-3 es verdad que tampoco lo hemos visto demasiado dos tiro dos goles pues sí pero bueno chavales lo que decimos buen punto yo creo que es el barça muy contento y sobre todo esta otra imagen dosas una es una más intenso más presionante y sobre todo los últimos 20 minutos media hora intentando llegar llegando por bandas moviendo bien el balón de lado bueno pues yo creo que en general es un buen partido y nos vamos contentos lo analizaremos más en la tertulia chavales nos vamos chavales y estamos no sé si estar contento o triste o dos a dos en casa seguimos sin ganar pero contra barcelona no está mal el becario lo ha dejado ahí no sé qué estaba haciendo con sus cosas yo me voy con la sensación un poco agredulce barcelona tiene este chico abdé que ha comido este chico este chico ha hecho un partido lo ha dejado el ha hecho vidal un repaso lo ha dejado fino pero me da la sensación de que era un barcelona un poquito baby que no era un barcelona top podríamos haber metido un poco más de mano ese doble lateral me deja un poco la sensación de que podríamos haber intentado ganar el partido un poco más agresivos un poco más al final me da que casi lo perdemos y no hemos ido del todo ahora no es una voluntarioso bien bien colocado en defensa una jugada polémica no esa de la mano que evidentemente le pega en la mano pero no es penalti por mucho que nos pongamos si despeja busca la mano hacia atrás justo le pega manos si lo hubiera pintado tampoco pasa nada pero ya está jugando cosas una barcelona por lo lógico es que no la quiten y luego no podemos defender tan mal la jugada otra vez defendemos mal esa jugada transición centro solo me ha hecho vida está horrible en general el partido abdé le ha machacado por todos lados no sé me cuesta posicionarme si estoy contento no un punto contra barcelona siempre es bueno no te digo que no 22 puntos en la tabla vale estamos bien mitad de la tabla no estamos mal pero me hace gracia que esto es asuna le falta le que le cuesta generar fútbol no sé si es porque no tenemos puestas creativos ahí en el medio o porque apostamos mucho no a mí ese doble lateral de manu sánchez manu pues ha estado muy voluntarios y tal pero es que no es el extremo nos hemos preocupado mucho de dembélé y al final que nos ha liado ha sido la otra banda no hay que leer el partido antes lo de abdé parece que era para darle una vuelta entiendo que no tenemos otro lateral quedar eso no está pero hay que hacer algo no podemos dejar que el chico desborde continuamente no porque a la un clinic se ha ido de todos para mí otra vez volvemos a reaccionar tarde yagoba vuelve a leer el partido tarde sólo hay un plan de partido tiene que ser este y si sale de ese partido hasta el minuto 70 no revoluciona el minuto 70 revolucionó saco al chimi tal final no tengo goles a balón parado pero no nos no creamos casi no le falta para mi gusto le falta una fútbol no lo podemos valorar hoy pero estoy hablando en general no un punto de barcelona bien correcto pero seguimos sin ganar lo que este es el octavo partido que nos ganamos y hay que darle una vuelta a esto me ha metido dos goles me voy contento a medias no sé cómo lo ha visto vosotros chicos pero a mí me falta un poquito un poquito más de lo que ha pasado en los últimos 20 minutos con todo tiene el partido perdido pero que hubiera pasado si vamos así desde el principio igual te ganan 0 5 pues igual igual no no lo sabremos bueno patea 2 un punto es una silla del agua subiendo en rojo adiós i